Este es un 2013 Dodge Avenger. Este coche tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales, anclaje de ansiento infantil, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, vidrio tintado solar, y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.